Muy bien, seguimos aquí en Frecuencia Solidaria, me gusta más el fuera de aire que el aire. Es que se armó una charla interesante. Un gran debate, ¿no? En relación a esta figura que estábamos tratando de rescatar, que es la figura de la patrona, ¿cómo se decía? Generala, nuestra señora la Mercedes, Generala del Ejército Argentino. Ahí está, bien corregido, porque la verdad que dije bonito. Gracias, gracias Miguel. Y bueno, en relación a esta, no dejamos de hacer hincapié en que son estos símbolos, los símbolos, estas imágenes, el imaginario, el ideario que nos dan a nosotros identidad, a nosotros como pueblo, a nosotros como otros también, que son necesarios. Podremos tener, tal vez, debates y diferencias acerca de si así no nos falta. Nada, digamos, somos seres humanos. Así somos y está en nuestra naturaleza. Claro, así siempre ahí. Aquellas cosas que nos fijan en la memoria y que nos dan pertenencia. Me hacen sentir hermano y hermana de estos y de este pueblo. Tal vez no de otros, pero bueno, a veces llegamos a esas confusiones. No me hace enemigo del otro, pero nos quedemos con la parte esta, ¿no? Me hace hermano con esta gente de este pueblo. Claro. Y ese imaginario, ese ideario, esas imágenes y esos signos, símbolos forman parte de ese fondo, ¿no? De ese coro que nos está cantando que estamos aquí, que estamos presentes y que no somos solo ese bichito que piensa que está acá solamente preguntándose todo el tiempo. Que es domingo por la tarde, nos lo vamos a preguntar. Pero en líneas generales, esto sirve muchas veces para esto. Y celebremos por eso. Y además, esta idea del sostén en la confianza también, esta idea de lo que hablaba en el audio de cómo Bergano exhorta a las tropas a poner confianza en la Virgen. Y es muy importante, así como dice Karina, a veces esos sostenes intangibles, ¿no? Así es. Así que me parece muy interesante que hayamos recordado esto en esta fecha. Mañana, entonces, 24 de septiembre, un día muy interesante para repensar. Exactamente. Sí, así es. Bueno, para repensar, ¿no? De eso se trata nuestra... Bueno, la historia que elegimos recordar. Claro. Elegimos recordar esa parte de la historia. ¿Qué otras cosas habrán pasado un 24 de septiembre? ¿Qué otras vidas habrán sido evocadas? ¿Qué otras tragedias habrán ocurrido en ese mismo pueblo? En esa gente, esas tropas que estaban construidas por gente, por gente del mismo pueblo. Perdón. Sus historias personales, sus pérdidas. Claro, exacto. ¿Cómo habrá repercutido en sus vidas ese logro? ¿Se habrán enterado, acaso, aquellas personas de la importancia que tenía ese hecho para nosotros, que todavía no éramos argentinas, por supuesto? Claro, claro, claro. ¿Habrán visto, cumplidos sus anhelos o resarcidos todo ese esfuerzo? ¿Habrá puesto justicia a la historia o la memoria, no? En el sacrificio de todos esos pueblos. Eso no lo vamos a saber. Eso nunca lo vamos a saber. Es muy bueno pensar, incluso, en referencia a esto que decís, Karina, si incluso hoy mismo estamos haciendo patria en cada una de nuestras acciones cotidianas, en algún punto. Sí, ¿no? Y que es hacer patria, por otro lado. Bueno, patria o estamos rendiendo homenaje a ellos que se sacrificaron por un ideal, digamos, de soberanía. O sea, que tenemos también esa idea, ¿no? Digamos, de hacer honor a las viejas batallas y sacrificios del pueblo. Claro. No lo sé. No sé si es malo o es bueno. Tal vez ni malo ni bueno, ¿no? Es solo lo que hay. Construimos los pueblos sobre eso, ¿no? Sobre la memoria de los que estuvieron antes. Y lo importante no olvidarnos, no olvidarnos de estas fechas que son tan importantes, ¿no? Sí, sí, y le damos continuidad. Y continuidad en este sentido. Tal vez justificamos, ¿no? Ese pasado. O nos justificamos este presente a través de ese pasado, ¿no? Como, qué sé yo, para decir algo con respecto, digamos, del presente que nos toca y cuando hacemos referencia a nuestra historia. Que, por otro lado, no es ni mala ni es ni buena. Es la que tenemos, es la que elegimos contarle a los otros y contarnos a nosotros mismos. Es lo que tenemos, ¿no? Déjenme meter la cuchara, si puede, porque un 24 de septiembre también ha pasado algo importante hace como 80 años, según lo que nos dice la directora del Museo de la Casa Histórica de la Independencia. En una etapa, en el centenario, se resolvió que la Casa Histórica, la que tenemos acá en la calle del Congreso, dice que fue remodelada. Así es. Y se la había cambiado y se le dejó el estilo, lo dice en uno de los audios que nosotros compartimos con nuestra audiencia, que la dejaron como parecida a lo que es hoy actualmente la Casa de Gobierno. Es decir, en la fachada, en la imagen. Y, bueno, justamente ahora, un 24 de septiembre, ahora, mañana, cumplen 80 años de cuando fue reconstruida para llevarla a la situación en la que está. O sea, que era la imagen original, ¿no? Amigo. Entonces, digo, por eso ella nos cuenta que debieran hoy hacer, hoy o mañana, el 24 de septiembre, hacer como un acto para recordar eso. También. Pero no lo van a hacer sino el día 5 de octubre. Justamente para no opacar la celebración del 24 de septiembre de la Batalla de Tucumán. Y, pero sí quería hacerlo saber, ¿no? Bien. Y entonces, por eso digo, tiene que ver con nuestra historia, como vamos a decir, ¿no? Bueno, lo que decía Karina hace un momento, ¿no? No solamente un 24 de septiembre ha sido la Batalla de Tucumán, sino también otro hecho histórico. Bueno, y esto es muy importante para los tucumanos, ¿no? Sí, porque si uno ve la Casa Histórica hoy y ve que de alguna manera es como era inicialmente cuando se dio esa imagen. Cuando vivía bastante laguna. Claro. Este, la familia, justamente la propietaria de ese solar que lo predispuso para este acontecimiento tan importante, ¿no? Entonces, digo, comparando con todo lo otro que se lleva puesto acá en Tucumán y de que perdemos mucho de nuestra historia y de nuestra identidad. Y también quiero relacionarlo con otra cosa. Hace una semana, algo así, se supo que a nivel internacional evalúan ciudades y Salta fue reconocida como una de las ciudades más lindas de... Valga la redundancia. ¿De Argentina? Justamente, de toda Latinoamérica. De Latinoamérica es muy linda. Ah, entre Salta, Quito, una ciudad, la capital de Ecuador, y alguna otra, bueno, Salta está entre las primeras. Es decir, y como uno tiene una sana envidia, ¿no? Claro, claro. De Salta, los que conocemos Salta. Chicos, a ponerse las pilas para volver a hacer el Jardín de la República, entonces. Y si no... Bueno, ya que estábamos hablando de las identidades y de ponerse camisetas, mira, Salta la linda, el Jardín de la República, y así, la tacita de plata, la adopta, y bueno. Y si no nos vamos a Puerto Madre, que le mandamos un saludo a mi viejo. Personalmente voy a decir una cosa personal, autorreferencial, cumpleaños, mañana también 24 de septiembre. Ah, bueno, eso es muy importante. Mirá todas las cosas que pasaron el 24 de septiembre. Así que, y nos está escuchando desde allá, así que, bueno, un saludo para... Me dijeron que estaba muy lluvioso, padre, por estos días, ¿sí? No, pero, bien, ya vamos. Que nos invitaba al cumple también, ayer. Ah, bueno, bueno. Y que nos vamos todos para allá. Totalmente. Bien. Estoy extrañando Puerto Madre. Ajá. Mucho. Tenemos en segundito, entonces ya llega al estudio Victorio Salinas, un joven cantante folclórico, que nos va a presentar su trabajo. Dale. Vamos a la pausa, volvemos en un ratito.